3. El día que cayó la monarquía. El 14 de julio de 1958, cuando Bagdad aún dormía, la radio oficial difundió la Marselleza y una voz proclamó, aquí la República de Irak. Es vuestro día de la victoria y de la gloria. El enemigo de Dios, el primer ministro Nuri Zaid y su amo, el rey Faisal II, han sido ejecutados y arrojados a la calle. Esta frase dio a conocer a Irak y al mundo que una revolución encabezada por un grupo de oficiales libres a imagen y semejanza del egipcio Gamal Abdel Nasser y los suyos acababa de derrocar a la monarquía Hashemi. Pero cuando se produjo el anuncio, la familia real aún no había sido eliminada. Le quedaba una hora de vida. El día anterior, en el palacio Haram al-Rashid, el rey Faisal II, de 23 años, ultimaba los preparativos de su boda con la princesa Faisalé, entonces a punto de acabar sus estudios en Londres. Nada parecía presagiar una tormenta interna. Tanto el auténtico señor del palacio Af al-Ila, tío del monarca antiguo regente y príncipe heredero, como el primer ministro Nuri Zaid, un kurdo de 60 años conocido como el zorro de Bagdad, parecían tan seguros de controlar la situación que acababan de dar la orden de suministrar munición a la 19ª brigada del entonces coronel Abdel Karim Qasem y a la 20ª brigada del coronel Haki para que se desplazaran esa misma noche hacia la frontera jordana con el objetivo de preparar una posible intervención contra Siria. Otras versiones mantienen que Qasem convenció a Nuri Zaid para que le facilitara munición para el entrenamiento de sus tropas, petición hasta entonces denegada por temor a una intentona y decidió abandonar temporalmente su cuartel para preparar el golpe. El oriente medio árabe volvía a estallar en ebullición. El ataque perpetrado en 1956 contra Egipto por Israel, Francia y Gran Bretaña como respuesta a la nacionalización del canal de Suez por el presidente Gamal Abdel Nasser había provocado la proclamación de la República Árabe Unida, Raúl. Integrada por Egipto y Siria el 1º de febrero de 1958. Dos semanas más tarde, Irak y Jordania, monarquías hayemíes, reaccionaron con la creación de la Unión Árabe presidida por Faisal II. Tanto el príncipe Ab al-Ila como el primer ministro Nuri Zaid no ignoraban los movimientos de la oposición interna alimentada por el contagio del panaralismo de Nasser. Es por eso que Ab al-Ila había decidido controlar personalmente el ejército desde la revuelta antibritánica de 1941 encabezada por Rashid Ali Gailani y los coroneles del denominado Cuadrado de Oro. Nombre con el que los británicos se referían a una asociación secreta de oficiales nacionalistas. El 1º de abril de 1941, como resultado de un golpe rápido e incruento, el poder pasó a manos de este grupo de oficiales nacionalistas dirigidos por el general Amine Zaki y el antiguo primer ministro Rashid Ali Gailani, un político suní enemigo irreductible de Gran Bretaña y de la dinastía Hayemí-Iraquí. El primer objetivo de los golpistas era el regente Ab al-Ila a quien responsabilizaban del control que sobre el país seguían ejerciendo los británicos a pesar del final del mandato de la Sociedad de Naciones en 1930 y de la ascensión al trono de Faisal I. Pero el regente, alertado del movimiento de los conjurados, logró romper el cerco y huir de su palacio. Escondido en el maletero del automóvil del embajador a Estados Unidos, el regente pudo escapar a la base de Javaniye, que los británicos controlaban, según lo estipulado en el Tratado Anglo-Iraquí de 1932 y posteriormente trasladado en un avión de la RAF a Basora, en el sur del país, y finalmente a Jerusalén, donde obtuvo asilo en Transjordania, el reino de su tío, el Emir Abdullah. Dos días más tarde, el jefe del Estado Mayor General, Aminezaki, formó un gobierno militar provisional y el Parlamento, reunido en sesión extraordinaria, proclamó una semana después el derrocamiento del regente Ab al-Ila y su sustitución por el jeife Charaz, un oscuro pariente lejano del rey Faisal II, que entonces solo contaba con cuatro años de edad. Gailani encabezó un gobierno caracterizado por la presencia de los políticos anti-británicos y partidarios de colaborar con las potencias del eje. En Irak, como en Egipto, Palestina y el resto del mundo árabe, el principal enemigo de los sectores nacionalistas era la potencia colonialista británica y la Segunda Guerra Mundial les proporcionó la oportunidad de tomarse la revancha por lo que consideraban la humillación a la que habían sido sometidos por los británicos. El rey Farouk de Egipto fue el primero en felicitar a Gailani. Rajil Ali Gailani empezó a moverse con pies de plomo. Inicialmente se declaró dispuesto a respetar el Acuerdo de 1930 por el que se concedía a Gran Bretaña el derecho de tránsito por Irak en caso de guerra. De esta manera, a mediados de abril, autorizó el paso de las unidades indias que habían desembarcado en Basura, camino del desierto occidental, pero después, posiblemente bajo presiones alemanas, el primer ministro se opuso a la entrada de más tropas británicas. El contacto de Gailani con los alemanes se realizaba a través del gran mufti de Jerusalén, Havj Amine el Husseini, que tras el fracaso de una revuelta palestina se refugió en octubre de 1939 en Bagdad, que convirtió en una plataforma para sus llamamientos contra la presencia británica en el país. Gailani no tardó en abandonar su política de prudencia y a continuación, lanzó un ultimátum para que los británicos pusieran fin a todas sus actividades en la base de Javan y Yeh. Esta iniciativa provocó una guerra anglo-iraquí de 30 días, en la que se enfrentaron unos 2.000 soldados británicos, apoyados por 60 aviones y unos 8.000 iraquíes. El equilibrio se rompió con la llegada procedente de Transjordania de la Legión Árabe del general Gloop Pacha. Una columna británica, la Hath Force, protegida por casas y bombarderos Wellington, rompió el 18 de mayo el cerco de Javan y Yeh y se dirigió hacia Bagdad. El 28 de mayo, Rashid Ali Gailani, el gran mufti de Jerusalén, los cuatro coroneles del Cuadrado de Oro y los agentes alemanes establecidos en la capital iraquí huyeron a Teherán. El régimen pro-británico fue restablecido y tanto el regente Ab al-Ilah como el primer ministro Nuri Zaid regresaron a Bagdad. Entre los conspiradores, solo Rashid Ali Gailani y el gran mufti de Jerusalén lograron salvar la vida. Los cuatro coroneles del Cuadrado de Oro fueron capturados en sus refugios iraníes entre 1942 y 1945 por los británicos que los trasladaron a Bagdad donde fueron ahorcados frente al Ministerio de Defensa. El 14 de julio de 1958 los acontecimientos iban a tener un signo completamente distinto. Los oficiales nacionalistas iraquíes, pese al control directo que el príncipe Ab-il-Ilah ejercía sobre el ejército, contarían con una ventaja inesperada con el traslado de tropas iraquíes hacia la frontera con Jordania. La 9ª brigada había abandonado el campo de Jalula, situado a unos 100 kilómetros al oeste de Bagdad, para desplazarse a Faloja, al oeste. Y el general Jaqui atravesó la capital dejando las manos libres, sin saberlo, a su segundo, el coronel Abdel Salam Aref, uno de los cerebros del golpe liderado por Qasem. La familia real, que descansaba en el primer piso del palacio de Harón al-Rashid, se despertó sobresaltada al oír los primeros disparos de la columna de 50 hombres con las que el coronel Ares, en la madrugada del 14 de julio, tomó la residencia real. Faisal II escuchó entonces por la radio el anuncio de su muerte y la proclamación de la república. El comandante de la guardia real, Ta'a al-Barmani, no puso ninguna resistencia a causa posiblemente del propósito del rey de negociar su rendición. Un emisario fue enviado ante los asaltantes dirigido por el comandante Saab, pero la discusión fue violenta y acabó con la muerte del negociador real. Faisal II y el príncipe Abd al-Hilá ignoraban la suerte de su enviado, pero decidieron escapar. Al ser descubiertos el rey y los suyos murieron acribillados. Hoy es necesario matar o ser matado. No cesaba de repetir la emisoria nacional. Desde los asilios, esta ha sido la ley de una tierra de fiebre y misterio, de violencia y revuelta que paradójicamente ha dado al mundo árabe sus mejores poetas. La estatua del general británico Stanley Mow, que en 1917 ocupó Bagdad, fue destruida y la embajada de Gran Bretaña asaltada. Nuri Said aún estaba en libertad. Informado de la ocupación de la radio nacional hace las 4 de la madrugada, el primer ministro aún en pijama consiguió romper el cerco militar que se estrechaba sobre su residencia. Los golpistas temerosos de que se les escapara la victoria como en 1941 ya habían puesto precio a su cabeza 10.000 dinares y empezaron la caza de este antiguo oficial turco 30 veces primer ministro. Envuelto en un abaya, un gran velo negro que utilizaban las mujeres en los pueblos iraquíes, Nuri Said, fue de casa en casa hasta que una familia amiga, los Isterabadi, le dio refugio. Al día siguiente, el primer ministro decidió acudir a otro amigo, Mohamed Ouraibi, jefe de una célebre tribu para que le ayudara a escapar hacia el sur desde donde podría alcanzar como en 1941 tierras iraníes. Pero Nuri Said fue descubierto al abandonar el taxi que le había conducido hasta la casa de su enemigo. Su disfraz no le había servido. La valla no había impedido que el pantalón de pijama como vestimenta solo masculina en Irak provocara sospechas y finalmente le delatará. Viejo y enfermo intentó escapar a pie. Esfuerzo inútil. No tardó en aparecer un jeep militar que le cerró el paso. Acorralado, Nuri Said sacó un revólver y se disparó en la cabeza. Pero aún respiraba y el coronel Wasfi Taher, su ayuda de campo antes de pasar a serlo del ahora golpista Kasem, saltó del vehículo y le disparó una ráfaga de ametralladora. Said fue capturado por la turba y castrado. Los cadáveres del príncipe Ab al-Ila y de Said fueron colgados frente al Ministerio de Defensa en el mismo lugar donde los coroneles nacionalistas de la Intentona de 1941 fueron horcados. A continuación, los restos de los dos cadáveres fueron quemados frente a la Embajada de Egipto, símbolo del nacionalismo árabe. La monarquía iraquí ya era historia, al igual que la dependencia con respecto a Londres. Pero la gran acusación de los oficiales libres encabezados por el general Abdel Karim Kasem continuaba remontándose de la Primera Guerra Mundial. Francia y Gran Bretaña habían impedido la creación de un Estado Árabe unificado, el sueño del panaragismo. El golpe de 1958 desembocó en la instauración de un régimen militar que significó el alejamiento del poder de la élite tradicional iraquí en beneficio de determinados clanes rurales, lo que alimentó al nivel local los conflictos tribales entre suníes, shíes y kurdos. Un indicador de la nueva estructura de poder fue el hecho de que las familias de la élite iraquí y que hasta entonces se habían casado entre ellas permitieran que sus hijas comenzaran a desposarse con jóvenes militares de orígenes modestos. Los militares de esta manera se convirtieron en el símbolo del poder mientras que las clases urbanas comenzaron a ser contempladas como los reductos del antiguo régimen. Cuatro años después del arrocamiento de la monarquía centenares de miles de iraquíes habían huido del país. A finales del siglo XX se calculaba que el número de exiliados iraquíes era superior a los tres millones. de la monarquía